Un masa, mi raza, un puerto Un ideal, culminación y no escultura Y este gran envergadura, no tiene igual Celebración multicolor, paquita pena, quita dolor Fajabocustía, lupa teresona, carnaval, tanayaminda Nos da y celebra Nos da y celebra Fajabocustía, lupa teresona, carnaval, tanayaminda Me alegro de que como yo soy, me sentí muy orgulloso de un seno de ciudad Así, una magnífica, bonita, llenada Para nosotros, también, disfrutando de un paisaje tan bonito con el sol, solo por la haya Pero no me alegro de que acabamos de un mes, que me sentí muy orgulloso de un mes Tiene un seno de un ciudad también, que me está grabando carnaval Pero no worry, por eso me haces una sorpresa para algo Siempre en Turcu tiene una sorpresa de una interesante persona que está en la casa Entonces, ahora, me tengo el cuatro de los co-hosts de todo el carnaval Aparte, quizás, va a comenzar a pensar, o quizás va a tener algo Ahora, nos da y para aclarar todas las cosas Aparte, que está bonita, está inteligente, está controversial, está en ambiente, está en shows Pues, vos sabéis, no también tiene mucho despertivo, entonces, ahora, nos llama adelante Nos, de cuatro co-hosts que están acompañándonos en Turcu tiene un carnaval Con vos, ¿no? Welcome, ladies, Miss Monifa Jansson, Monifa Hi ¿Vos está claro para el reto nuevo de Turcu tiene un carnaval? Más que claro, más que claro, es un show tremendo Dómito un honor para Amid y esta parte del grupo Y cuatro co-hosts de Amid y en cuatro de Turcu tiene Pues, con nosotros cuatro, el team está claro Nos está claro para seguir una buena información Que ya se acostumbran con Turcu tiene un carnaval ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! 23 de anual, Bompor Fayer Un maratón de actividad arriba Un solo día Festival de tumba juvenil Cují cinco tumbreros ¡Vamos preparar! Elección reina principante juvenil Presentación y coronación de reina y rey tíner Y reina y rey adulto Y para coronar obra un tremendo concerto de Jens Ture banquete aquí Fa solamente 25 florimpa adulto Y diez florimpa mucha Teco gestos a ya 23 días de anual, tres horas tarde Del Curso del Festival Center Bompor Fayer ¡Vamos, vamos! Nos estáis celebrando ¡Vamos! Nos estáis celebrando ¡Vamos! Nos estáis celebrando Nos estáis celebrando ¡Vamos! Nos estáis celebrando ¡Vamos! Nos estáis celebrando ¡Vamos! Nos estáis celebrando Nos estáis celebrando ¡Vamos! Nos estáis celebrando Nos estáis celebrando Nos estáis celebrando ¡Vamos! Nos estáis celebrando ¡Vamos! Nos estáis celebrando ¡Vamos! ¡Vamos! Mi tumba Ten full swing Preparando Training ¡Vamos! Jens Está a presentar Jarasun Última banda Preparación No estáis celebrando Y mi tumba ¿Quién va a visitar mi tumba? Fantasia Transforma En la tumba Nos estáis celebrando Y una palabra Nos estáis celebrando Diferente Dimension Diferente Si no es así ¿Qué palabra? ¿Qué vamos a preparar? En un momento No estamos primaria En la tumba En un momento En un momento Número En un momento En un momento ¿Qué es lo que Especita? En un momento 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 que manden aquí y eso y eso y mi chanta para llegar más lejos posible. No sobranme nada de otro de invitar a Puebla de Corzón completo para Pueyabu y mi abo de Fesio Centro, afu na casa. Seguro, seguro me invitar a Puebla de Corzón completo y te presentes ya razón anoche, vien apoyarnos cada uno de Jens cual nos lo de último banda, nos esperamos. Gracias y todo es bueno. Gracias. Y nuestro ensayo de Grupo Danza, que también está ensayando en Tumba para presentar a Puebla de Fesio Centro de Tumba 2016. Jaime, feliz noche con la baile de ahí. Buenas noches, buenas noches. Tienes que estar trabajando muy bien. ¿Satisfecho con la baile de ahí? Sí, seguro, seguro. No me está mirando. Nosotros tenemos un ensayo aquí. El día anterior está trabajando muy bien. Y ahora nos tenemos que ser afina, que pasa con el brazo. Entonces, para hacer razón no sin esa puta. ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, no está tranquilo. Yo estoy aquí. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¿Qué bien? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí. Hoy en día, me está trabajando en Tumba. Pero no está participando. Tienes razón. Me quieren invitar a Turende, bien más al menos. No amo eso, pero... Inteira, la grupación danza. Nosotros tres. Nosotros, Nita, Jimmy Tequete, y con Kuko, Brigita. Que también, bien, ya nos están más al menos. Y ahora nos dan en Festival de Centro por nuestro puta drama. ¿Qué bien? ¿Cómo está? 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 Sí, aquí ya nos está. ¿Cómo está? 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 junto con un señor cantante nancó también está de festival tumba dos pedidos estico feliz noche como va a tener a andar que vaya por unidad muy primeramente a bomba mínimo visto bom den hobby sentido de palabras que vendí nuestro bang la luz visa pampera que en tiempo cuba bueno la misma misma mitad mitad por barlo máximo de tituló que comijan como como sesión ante hay que notar una excepción pero me da fiel sí que fue ahora como haya y como si yo me cometí que tiene otro ingrediente ante ahora que ya detinto de mi mes personal en cada entidad sea más grande de lo que está seguro seguro ahora tengo cosas como les llame ahora como les llevo a facebook con 2017 también era el último viajar con tico de participar de festival tumba se bomba la gala gama y la gama y por vaciante y corta voz a ti obvio aspecto que tengo un rol alto a mí de querer e pointa más bien papá vamos visa papá mi para mi nota de encamina nos visan a forma y una manera de visar a medida de encamina para otro no por desarrollar de en el festival de tumba de comba sobre mitad mitad de opinión que obvía no nos nos meten a vista nos pero tiene cantante en un nombre que obvía ok ta 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 si nos canta chabelita mesme es volver en tumba no se me llega un giro viernes por verlo manentó y no me siento así no se obvia me detiene de parte de esos mes con que promueve pero no me viene pero a mitad mitad de acuerdo que sé y me quedé de vista de una entrevista anterior también con ciertos cantantes no me miran y a resulta que uno no me menciona que saliera de tumba pero a mitad de mí me quedó en mi edad a me te sigo que voy entonces arriba ayer me estaba como cantante soy ya de 10 años participando en el festival de tumba como cantante decisión tumba para mí me es personal sí tanto pero después de cantando lo me va a seguir de una miaporte sí con composición pues ese congo va a vivir me llegué así que va para mí me es en año 2000 cada vez de brujo a decir me de 10-12 como a can de pieza de un paso más allá como me es a componer en el festival de tumba y más indicó en mi por momento ese me te voy a seguir desarrollar así después de 2017 como me quedé babbo cuota bon fanático no me quedé eco no te convence indecido por ti corta que la ante tecna la mano pero ahora que voto cuti de la voz espacio marcan alonso para invitar tubo fanático no va bien apoyado en el festival bueno naturalmente llamarse llamarse día naturalmente mi invito a tener panantera era gran forma a ver no se dio ensayo me tengo visa fuera de los mis estómago a zona o pibón paico ensayo generalmente tengo algún tumba nada más con el buen seguro y vorral es joven que no se va yendo con él actualmente con un joven promedio ella sale rey tu reina de tumba juvenil cava pero ahora que para promedio en tumba grande y mi que me está poniendo un focus para generar por bien estudia y escucha para que tú no llevas sombra mi me soy yo de un tiki sí una cosa un tiki pero me decíndico tú en un mucho momento tengo un poco de talento anto esta bella si hubiera estrava de en el festival tomate pues me falo de cuando era no quedanos nada otro vivi tapos nampini llamas pues somos llamas de la luz vista es caliente de tumba menos cutico y tambien es sobra cantante y nosotros vivimos aquí en el ensayo de chispo a chun y junto como nos tiene un señor como que me dice esta canta bonita pensa bonita escribi bonita sea mi feliz noche con abay te inda que tumba no bueno de mi parte tambien bonoche a mi pobisa preparacionan mas que con el tiempo estaba cortico a nuestra logra llegar a hop y leo nuestra etapa yendo bonan a mi satisfacción anto mi pobisa y ahora que nos está haciendo el último detalle san pa namor de bisa mañana nuestra clapa para pasarán a un turn 5 algún día entonces sigue perfeccionar o sea mío vota cantante vota cantador de tumba word y aquí pero va a compositar también si no como si también es más como si también es tumba normalmente me te composita para más gente hay que ser no te caso más arreglas y un tomo más poco cruz atrás de casa aquí para mary be anto por de resta manejo a mis amita puro de focos arriba mi cantamiento porque hay que meter puro tumbero minota diriki y un banda matra mi composición y me te bai ma arregle mi mensamiento no estoy bai por voy a llegar más leo conozco por tumba tan ambos smak bota clapa de una turcutiva cenario clara 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 cimita mita rosa visa clara turcutín papá duna lo cual co adrenta mi inspiración y hay aquí anto de espero con un último momento va con con leo la llegaba a su mesa turina de bimbo ahora de cámara de turcutín está en la bodega su posición pasine o por invitar entonces no tengo un buen fanático no me apoyaba en el momento que voy a estar cantando por tumba bueno naturalmente me saco que tengo muchos fanáticos en tumba después de otros años participando me quiero invitar a un turbin pero no no soy eso es una nota fanático también porque en caso de que no se trata de tumba que me han de los cinco ingresos es solo un caso que es el festival de tumba que voy a cargar después también a nuestro carnaval es el máximo evento de nuestra cultura entonces me quiero invitar a un turbin para sostener en tres días naturalmente último día de tumba y no estoy más de cantante de antipo chispo acción y ancho bonoche con abay te indico ensayo no 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 chico mai duchito costa buón abay bonque ensayo no atacanando a un beck y mitico bay pasando pasando mi brazo ahora que es un jesiqui y mito bay pasa para misa con abay a un buen ensayo pues a menar trine en la paga ahora botín un presión cabra de vuelvo a mit imaginarme pasó ya como baby nick un canto poco a sol ganador ahora que festival de tumba que emocionan está ok papi sabo erla que emocionan todo tranquilo para sobre mi nota sindia comité un presión riva mi lomba sobre el festival de tumba mita acta bay para mi experiencia ya está de tres años que me estaba yendo ahora que ando para mi experiencia está ecos duch y comí a amervar ando amy emita bay para e participación y experiencia ando para mi dale tú más duch no para en una cosa también ando lo que viene y viene correcto es esto más más claro un corazón abrir mente abrir es la mitad y voy a poder dar esta hora aquí para invitar a toda la televisión que estaba aquí porque fue de canal 8 para bien invitar para bien apoyabos durante vos prestación ayer en el festival se ando ok tú eres de vosán llega a la bola vos amén apoya nos tour artista en ángulo bay sub stage ante nuestra guarda vos nán jes ha fondo en eduja temporada de carnaval aquí y esa es la verdad es la silvánico está en contienda para el festival de tumba dos mil y seis ah 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 Dos colos, dos pinaçolos y dos slices de Fungi, ¿correcto? Fungi! Fungi! Pasó acto especial de Carnaval para dos personas en turnos ideales de Texas Saleparia y corda bomba. Fungi! Fungi, Fungi. Fungi, Fungi. Bestina Fungi. Am. Cortige. Lo cual lossolta que con los siempre, a toda camino en los bailes... Entonces, es importante parafallir con la comodidad y en laima paintinga es el tipo de dentro ambiente. ¿Qué es eso? Correcto no está. em ambiente de conque siempre para la temporada addicional. el carnaval, ambiente para mirar también de un turno punto de esquina. Exactamente. Pero aquí está grande. Estalaje, donde no se trata, con caídas de corzón. Para parte, otras personas están en la vida. Entonces, tú estás trabajando. Si no tienes clavo, si no tienes clavo. Si no tienes clavo, si no tienes clavo. Si no tienes clavo, si no tienes clavo. Pues para mí, este ambiente de carnaval. Sí. En el nombre de mirar también con corzón está unido. Como una sociedad. Entonces, sí, me da más grande más de carnaval. Una fiesta. Una carnaval por tres. Y todos juntos. Y siempre me gusta mucho más de carnaval. Entonces, ¿ahora que voten algo para nosotros? Sí. Ahora que me debo la que vosotros. Es ambiente que te tomo lugar. Temporada de... Durante Angelicumis de Vista. De Tumba, Tumba, Nang. Y tres anoche, Nang. Promete, que anoche final. Láganos, cuantirón Vista. Paso mi pueblo, vos mereces. No, y si votan, nave. Paso mi pueblo, vos mereces. No, y si votan, nave, 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 nave. No, y si votan, nave, 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 libertad. Chantiguer, guante pampo, guante pampo, abdeyo, guante pampo. Atacho, pa' carnaval. Atacho, pa' carnaval. Atacho, pa' carnaval. Y dice... BAM! Mi pegosa do chip, Bazi la de caia. Mi tembroma do chip, Modena de caia, Vida lobe enamora. Humo mi ketar, Ma que di vejo na, Sole tu mamma mi bai. Subi, va. Subi, va. Subi, va. Ria Bama. Ria Bama. Y a matatas de aquí, Por ti vida, tu salud. Tu pasorra, Y que mi rabu goza. Tu pasorra, Y que mi rabu goza. Y que te goza. A mi. Tu te goza. A mi. Y que te goza. Subi, va. 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 Atacho, pa' carnaval. Subi, va. András estamos labital. La vacuna aquí, Flyest, tabaculpa, A mi. QUEL. Mandes mal�lar. Sus. Subi, va. Subi, va. Subi, va. Subi, va. Viva carnaval, es una alegría, viva carnaval. 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 y La Valdí de, Valtí de, Valtí de, Valtí de Nuestra encelebra, Nuestra encelebra, Nuestra encelebra La Bohem Smoothie Bar, aquí tiene un corazón, de centro de ciudad, caminamos por causa de un tremendo smoothie. Vamos a que no hay preparado para nosotros. Ah, ahí está en Strawberry Delight, sí, y Pineapple Express. ¿Tú quieres usar, eh? Pues, ya. Y amén. Ok, gracias, tremendo. Ahora tiene Pineapple Express, entonces ahí está en Strawberry Delight. Un tremendo smoothie de La Bohem Smoothie Bar, aquí en el centro de ciudad, Punda. Láganos, vamos a probarlo. Cheers. Mmm, amazing. Really good. Así en la televisión, en la final de otra edición de Turcu Tinden Carnaval, me da esperamos a gozar de edición aquí, y así en la que me invita a vosotros para sintonizar la siguiente edición de Turcu Tinden Carnaval. También no olviden de follow la página de Turcu Tinden, arriba a Facebook. Un ideal, culminación de nuestra cultura, y esta gran invergadura, no tiene igual. ¡Celebración multicolor, pa' quitar pena, quitar dolor, pa' japon, cusquilla, pa' japon, cusquilla, pa' japon, cusquilla, pa' japon, carnaval, tanacaminda, nos da y celebra, nos da y celebra, nos da y celebra.